¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos todos a este webinar programado de parte de Cambium Networks. Antes que nada me presento. Mi nombre es René Aguilar. Yo estoy a cargo del área técnica para service providers en el área de Caribe y Latinoamérica y voy a estar acompañándolos el día de hoy durante esta presentación. El día de hoy corresponde a el nuevo producto, nuevo enlace punto a punto que Cambium Networks acaba de lanzar al mercado denominado PTP 670. Vamos a ver durante esta presentación las características de esta nueva solución, este nuevo producto que les va a permitir brindar a sus clientes altas capacidades en su backhaul inalámbrico en banda libre e inclusive en algunas bandas licenciadas. Y vamos a ver una comparativa con los productos anteriores a los que antecedían a PTP 670. Antes de comenzar, por ahí ustedes tienen un panel de preguntas donde van a poder redactar cualquier duda que tengan al respecto durante la presentación. Y voy a tratar de contestar la mayoría de ellas al tiempo que vayan saliendo las dudas. Y bueno, al final vamos a tener otro pequeño espacio para dudas adicionales en la conclusión de esta presentación. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar. PTP 670. Al inicio quiero ahondar un poco sobre las soluciones que muchos de ustedes ya conocen de Cambium Networks en aplicaciones punto a punto. Como ustedes saben, nosotros como Cambium ofrecemos productos, aplicaciones de backhaul inalámbrico, que es de lo que vamos a hablar hoy, pero también nos ofrecemos aplicaciones de acceso, punto a multipunto, costo efectivas, punto a multipunto, tipo carrier class, ¿verdad? Y recientemente nuestra línea de productos Wi-Fi y CN Reach para Internet de las Cosas en bandas de 400, 900, 900. Bueno, iniciamos con este slide donde hablamos un poco sobre los productos que antecedían a PTP 670. Muchos de ustedes conocían PTP 450 que ya tiene tiempo en el mercado. Hoy por hoy está End of Life este producto y pues bueno, tenemos las líneas actualmente de PTP 450i, el cual es un producto que va también desde 4.9 hasta 5.8 gigahertz, ofreciendo capacidades cercanas a los 250 megabits por segundo, ¿verdad? Y muchos de ustedes pues ya sabían, ya habían utilizado el famoso PTP 650 con todas sus variaciones, donde este radio nos ofrecía anchos de banda de hasta 450 megabits por segundo y con un muy alto desempeño en cuanto a procesamiento y algunas otras características como DSO, selección automática de canal, entre algunas otras, ¿verdad? Sus variaciones incluían el PTP 650S y PTP 650L, los cuales son productos con sincronización, en el caso del S, sincronización 1588v2 para service providers, para realizar la instalación, la adaptación, sincronización con celdas LTE existentes, ¿verdad? Para levantar las radiobases de aquellos cargos que poseen este tipo de protocolos y requieren este tipo de sincronización de reloj, ¿verdad? Y una versión Lite del PTP 650, la versión L, el cual incluye una antena de más baja ganancia, ¿verdad? Y un poco más económico el equipo de radio. Hoy por hoy vamos a hablar exclusivamente de PTP 670, que tiene de nuevo en comparación a PTP 650, son básicamente productos muy similares y el mercado de PTP 670 pues viene a sustituir un poco a lo que hacíamos con PTP PTP 650, pero de una forma más efectiva, con una relación de precio contra el throughput mejor, ¿verdad? Y algunas otras características que lo van a hacer bastante competitivo en el mercado y en cuanto a precios, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar. Los verticales, los verticales que vamos a atacar con esta línea de productos punto a punto, antes que nada, pues, pueden embonar, por así decirlo, en muchos de ellos o la mayoría de ellos aplicaciones industriales, oil and gas, energía, water, utilities, ¿verdad? Gran parte, gran mayoría de ellos también para los carriers, operadores, service providers, CSPs, WISP, que requieren un backhaul robusto para sus soluciones empresariales, sus soluciones residenciales de acceso, ¿verdad? Para cuando se requiere la conectividad a largas distancias y con una eficiencia bastante robusta, un producto confiable, de altos estándares de construcción, capaz de ser sincronizado y capaz de obtener altos niveles de throughput en sus aplicaciones con un procesamiento bastante alto. Por supuesto, muy popular este producto en temas de gobierno, seguridad pública, aplicaciones de backbone o anillos de redes inalámbricas en banda libre o en banda licenciada muy típica para gobierno en esquemas de 4.9 GHz, ¿verdad? Y toda la banda del espectro de uso libre de 5 GHz hasta, llegando inclusive hasta 6 GHz para algunas aplicaciones licenciadas, ¿verdad? Por supuesto, el mercado empresarial, que es una de las aplicaciones más importantes para este tipo de productos, un backbone inalámbrico de alta capacidad. Como bien saben y como les platicaba, ustedes con Cambium pueden ofrecer soluciones end-to-end. Vamos a hablar, como les comento, de la aplicación punto a punto en particular para el PTP 670, pero no olviden que lo pueden combinar con aplicaciones de acceso empresarial, punto a multipunto, acceso residencial, punto a multipunto, costo efectivo, carrier class en bandas licenciadas, bandas de uso libre. Y hoy por hoy ya podemos llegar hasta el usuario final, ¿verdad? Podemos llegar hasta hasta los interiores de las oficinas, de las empresas, de las casas, de las residencias de los usuarios con nuestras aplicaciones Wi-Fi para interiores y para exteriores bastante, bastante robustas y bastante accesibles con características únicas en el mercado. Y como pueden ver, pues todo va a ser administrado inclusive con el mismo sistema de gestión, lo cual nos va a permitir, pues ofrecer soluciones end-to-end para todos los usuarios, ¿verdad? Ok, muy bien. Perfecto. Entonces vamos a continuar propiamente ahora sí con el tema del enlace punto a punto PTP 670. Esta es la imagen del producto. Es un producto que viene con dos opciones, dos opciones de operación, por así decirlo, o dos diferentes opciones de antena. El primer producto que estamos viendo aquí del lado izquierdo es el radio integrado, el cual tiene una antena interconstruida, además del radio en el mismo hardware, una antena de 23 dB de ganancia. Y el radio como tal nos ofrece potencias de transmisión de hasta 27 dBm, lo cual ofrece un link budget bastante, bastante importante, bastante robusto. Y sin necesidad de adquirir antenas externas o jumpers coaxiales adicionales, la opción del radio va desde 4.9 hasta 6 GHz. Inclusive el radio puede bajar hasta 4.8 con potencias un poco más bajas en cuanto a su operación, pero PTP 670 ofrece esa cualidad. Entonces, opción 1, antena integrada, 23 dBs, interconstruida en el equipo. Para aquellos enlaces que requieren distancias superiores a las que pudiera llegar a tener un radio integrado. Y hablando de distancias, voy a hacer un pequeño paréntesis recordándole a todos ustedes que para el cálculo de desempeño, de performance de cualquier producto de Cambium Networks, no olviden descargar la herramienta de predicción, la herramienta de simulación gratuita denominada Link Planner, la cual pueden descargar de nuestra página de internet sin ningún costo y pueden simular a través de las coordenadas de los sitios que ustedes puedan ingresar en la aplicación, pues determinar el desempeño de su enlace, en este caso punto a punto, para PTP 670, pueden determinar qué distancia les puede llegar a dar un enlace integrado con qué throughput específico, ¿verdad? En mi experiencia tenemos enlaces bastante robustos con el radio integrado de más de 20 kilómetros, 25 kilómetros, pero bueno, todo dependerá del target de throughput, del target de disponibilidad, de fade margin que ustedes necesiten para su aplicación. Y de esta forma decidirán cuál SKU van a utilizar en su proyecto, ¿verdad? Este es el radio integrado y del lado derecho vamos a ver el radio conectorizado, como su nombre lo indica, este equipo es solamente el radio, no incluye antena y posee, por supuesto, conectores, dos conectores en hembra para integrar la antena de su preferencia. Como tal, no olviden que nosotros como Cambium podemos ofrecer también las antenas para los radios punto a punto. Típicamente son antenas tipo plato, ¿verdad? Que van desde un pie, dos pies, tres pies, cuatro pies, seis pies o inclusive hasta ocho pies. En las bandas de frecuencia que pueden ver aquí en pantalla, donde adicionalmente se agregan dos jumpers coaxiales para interconectar esta antena externa al radio conectorizado. Aquí sí podemos ofrecer distancias inclusive superiores a, con la antena apropiada, superiores a 100 kilómetros, 150 kilómetros. Y déjenme decirles que el antecesor de este radio de PTP670, el famoso PTP650, que básicamente van a ver en esta presentación que son, tienen similitudes en su mayoría, PTP670 y PTP650, con algunas variaciones, pero lo que les quiero decir es que el PTP650 posee el récord mundial de un enlace punto a punto en banda libre. lo pueden ver por ahí, inclusive está el caso de éxito en YouTube, hasta 250 kilómetros en un enlace punto a punto, transmitiendo voz y video. Entonces, de esta forma, pues, se darán cuenta de la robustez, de la calidad de los radios de cambio. Y sin lugar a dudas es el caso de PTP670 en este caso. Ok. Vamos a continuar. Dos opciones, integrado y o conectorizado. Vámonos ahora sí a las características técnicas del equipo del nuevo PTP670. Bandas de operación, como les comentaba, podemos bajar desde 4.8 hasta 6.05 GHz. En cuanto a cualquier canal, en ese rango ustedes lo pueden seleccionar. El radio puede abrir a cualquiera de estas frecuencias. Anchos de canal, bastante flexibles. Vamos desde 5 hasta 45 MHz de ancho de canal. Y ahorita voy a ver una tabla de throughput en cada uno de los anchos de canal. Obviamente el máximo throughput de 450 Mbps por segundo se obtiene en el canal de 45 MHz. Y algo que lo hace único o diferente en el mercado es, pues, la relación bits por hertz, ¿verdad? La cual nuestra relación es de 10 BPS por hertz. Una eficiencia espectral bastante robusta en el mercado, al contrario de muchos otros fabricantes que para llegar a 450, inclusive 500 MHz, pues, tienen que usar canales de 80 MHz. Lo cual, pues, hoy por hoy a nivel de uso de espectro es muy, muy complicado de obtener en un campo en la realidad. Obviamente en la teoría y en el papel suena muy bonito un radio de 80 MHz o de 160 MHz que puede dar teóricamente en laboratorio throughputs competitivos, buenos, pero, pues, a la hora de la hora cuando los montamos en campo con condiciones reales de ruido, pues, esa calidad, ese throughput no existe, no se obtiene. Caso contrario a los equipos de Cambium que están diseñados, pues, principalmente para soportar altos niveles de interferencia, construcciones, construcción tipo carrier class, IP67, ¿verdad? De 100% de metal, con filtros de interferencia bastante robustos que nos permiten brindar desempeños reales en campo con ambientes hostiles. Y ustedes lo pueden simular con nuestra herramienta Link Planner que inclusive, pues, muchos competidores utilizan solamente para saber si va a haber línea de vista en sus enlaces o no, pero definitivamente no pueden simular sus productos en dicha herramienta, cosa que nosotros sí podemos hacer, simular niveles de ruido y con las características que conocemos de nuestros radios, dar una predicción bastante, bastante acertada sobre el desempeño de un enlace, ¿ok? Bueno, interfaces son, vaya, como les platicaba, son dos conectores, porque el radio es un MIMO 2x2, lo mismo pasa con el radio integrado, es una antena de doble polaridad tipo panel, o bien pueden elegir el radio conectorizado para integrar la antena de su preferencia, con interfaces físicas, inclusive IOFDM, donde nosotros agregamos portadoras adicionales a la estructura de diseño del equipo, lo que permite reutilizar en un ambiente hostil con línea de vista parcial los rebotes de la señal que puedan llegar a suceder entre edificios y entre otros tipos de estructuras para poder ofrecer aplicaciones con línea de vista, línea de vista parcial o inclusive sin línea de vista dependiendo del tipo de obstáculo que enfrentemos en el enlace, algo que hace también a PTP670 uno de los radios únicos en el mercado para soportar ese tipo de ambientes, ¿no? Por supuesto, un interfaz Gigabit Ethernet y no olviden que este radio puede ser alimentado vía Power over Ethernet adquiriendo los datos de esta forma o pueden ustedes adquirir un módulo donde le pueden insertar directamente el GVIC de fibra óptica al equipo de radio PTP670 sin necesidad de adquirir un switch, un demarcador donde llegue la fibra y la transformemos a Ethernet. Entonces, ustedes pueden conectar directamente su interfaz óptica al equipo de radio. Ok, adicionalmente, por aquí tengo una pregunta. ¿Las certificaciones PTP650 estarán vigentes para este equipo? Ok, si estamos hablando de certificación de training, de igual forma para PTP670 podría aplicar ya que son radios muy similares, solamente si recomendaríamos en próximas certificaciones adquirir los conocimientos para las nuevas funcionalidades de PTP670 que vamos a ver que, les voy a adelantar un poquito la sorpresa en la presentación, soportamos una modalidad punto-multipunto en este radio de alta capacidad. Voy a andar un poquito más en el detalle, pero definitivamente si tú conoces PTP650, pues PTP670 te va a ser muy muy familiar inclusive con la misma interfaz de configuración. Ok, aplicaciones para IPTV. Ahorita voy a ahondar un poquito de esto cuando llegue a la sección de calidad de servicio. La respuesta es por supuesto que sí, sirve para IPTV, porque nosotros podemos pasar como un bridge transparente todo tipo de datos e inclusive darles prioridad mediante una VLAN, mediante un DIV SER, un class of service, etcétera. Bueno, opción adicional que pueden adquirir para la aplicación de transmisiones de interfaz TDM, hasta 8 líneas E1 o T1 puede soportar el equipo con un módulo adicional, que era el mismo que utilizaba PTP650, ¿verdad? Es un módulo indoor que se agrega al SKU del PTP670, donde nosotros podemos ingresar este tipo de módulos de líneas tipo TDM. Y en la configuración del radio también se hace una optimización para poder pasar de una forma eficiente este tipo de requerimientos muy aplicados a carriers, a operadores, service providers, ¿verdad? Hasta 256 CUAM de modulación adaptativa, muy importante. En el mercado una modulación adaptativa hace diferencia, ya que el radio se ajusta automáticamente sin realizar cortes en el enlace al tipo de modulación que pueda brindar según las condiciones en el aire, de alineación, de ruido y otros factores que puedan intervenir en la capacidad, en la modulación del radio. El equipo lo hace automáticamente, desde VPSK hasta 256 CUAM. Como ya les he comentado, la capacidad de más de 450 Mbps por segundo y algo muy bien importante para un backhaul robusto a nivel inalámbrico, el nuevo procesador del equipo, que ya soporta hasta 900,000 paquetes por segundo. En este caso, muchos carriers, operadores, realizan diversos tipos de pruebas de saturación en los enlaces punto a punto. Una prueba muy típica es un RFC2544, donde muchas veces el carrier realiza inyección de tráfico, en este caso, no sé, de 450 Mbps por segundo, en diferentes tamaños de paquetes. Y ahí es donde hace diferencia un radio que tiene un buen procesador a un radio que no tiene un buen procesador. Es decir, en tamaños de paquetes de 1518, 1700 bytes, pues los radios pueden dar la capacidad prometida, pero conforme va bajando ese tamaño de paquetes a 512, 256 o hasta 64 bytes, pues los radios bajan su performance, ¿verdad? Porque están procesando una mayor cantidad de paquetes, ya que los mismos son muy pequeños, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros, con PTP670, no ocurre eso. Es decir, en pocas palabras, nosotros podemos dar los 450 Mbps por segundo en cualquier tamaño de paquetes, pasando sin problemas estas pruebas tipo RFC. Muy ad hoc para carriers operadores. Las potencias, las antenas, ya las habíamos visto. Algo muy importante, la latencia de este radio es la mejor en el mercado. De 1 a 3 milisegundos. Ideal para aplicaciones de voz, ideal para aplicaciones de video, ideal para aplicaciones de IPTV, ¿verdad? Combinado con su red de acceso. Esto es casi, casi como si tuvieran un cable Ethernet virtual en el aire. Dado a que las latencias de 1 a 3 milisegundos, pues son las mejores en el mercado, evitando el delay, el retraso entre la transmisión de un paquete TCP, o inclusive UDP, y obteniendo su respuesta en el aire, ¿verdad? Entonces, aquí es bien importante que resaltemos esta cualidad, ya que muchos otros enlaces punto a punto en el mercado, bueno, están basados además en Wi-Fi, 802.11ac, que bueno, para el tema de acceso puede ser una opción, pero al final del día para un punto a punto, pues es mucho mejor un procesador y un arreglo propietario como el que ofrecemos nosotros, lo que nos permite mejores desempeños, mejores latencias y operaciones óptimas. Hasta 9600 bytes. Una de las preguntas que tengo aquí es si el radio soporta Jumbo Frame. Aquí lo pueden ver, la respuesta es sí. Hasta 9600 bytes soportamos con PTP 670. ¿Ok? Muy bien, alguna pregunta adicional que tengo por aquí es el tema de selección automática de canal. La respuesta es sí, el radio puede seleccionar al encendido el mejor canal que encuentre disponible en el espectro que ustedes hayan seleccionado, ya sea de 5.4, 5.8 o inclusive entre 4.9, 5.1, 5.2, ¿verdad? Pero no solo eso. Este canal nosotros no solo lo seleccionamos al inicio como lo hacen algunos otros fabricantes, es decir, encienden el radio y seleccionan el mejor canal. Pero ¿qué pasa en un mes? ¿Qué pasa en dos meses? O en cierto periodo de tiempo donde la interferencia va incrementando y más en el tema de frecuencias de uso libre, pues la interferencia puede mermar el desempeño de un enlace en el futuro. Entonces aquí nosotros con, lo voy a explicar en slides más adelante, nosotros tenemos una funcionalidad que se llama Dynamic Spectrum Optimization, entre sus siglas es DSO, la cual habilita la selección automática de canal, pero de forma continua, es decir, si en un futuro el radio detecta frecuencias que están interfiriendo su operación, el equipo puede cambiar de banda de operación dinámicamente sin necesidad de apagarlo o darle un reboot, ¿verdad? Permitiéndonos seleccionar de nueva cuenta, inclusive sin que nos demos cuenta el radio lo va a estar haciendo. Y lo más importante, no se corta el enlace cuando esta operación está en curso, ¿verdad? No van a detectar ningún corte, ya que el radio tiene un backup de RF para soportar esos cambios sin necesidad de hacer un corte perceptible para el usuario. Y no solo eso, lo voy a ver más adelante, pero lo podemos hacer también de forma asimétrica, ¿verdad? Esto es casi, casi como si el radio fuera full duplex, una frecuencia para transmisión y otra diferente para recepción. Lo voy a ver un poquito más adelante. Por último, bueno, para temas de operadores, recuerden, este equipo también va a soportar el clock IEEE 1588 versión 2, lo cual es un requerimiento para muchos service providers, muchos caries que tienen celdas móviles de LTE y quieren combinarlo con un backhaul inalámbrico para el transporte de esos datos que alimentan a dichas celdas móviles, en este caso LTE. ¿Ok? Me preguntan sobre... Perfecto. Un panorama saturado de interferencia. ¿El equipo deja de escuchar ese ruido? Simplemente también tendrá problemas con interferencia. Bueno, aquí lo acabo de explicar con el tema del DCO. Va a escuchar ese ruido y si ese ruido no permite una operación adecuada, el radio va a seleccionar un canal diferente, entre 4.8 y 6 GHz, dependiendo de los canales que habiliten ustedes, lo cual eso lo hace bastante, bastante robusto, bastante óptimo para el tema de interferencia. ¿Verdad? ¿Distancias sin línea de vista? Bueno, aquí es un tema. Siempre viene ese tipo de preguntas al tema, pero la realidad es que depende del tipo de obstáculo. ¿Verdad? Depende del ambiente. ¿Sí? Si es urbano, si es en una ciudad o si es vegetación. Definitivamente mi recomendación sería utilizar Link Planner para hacer dichas simulaciones, ya que Link Planner también te permite simular la clase de obstáculo que vas a tener. Pero en mi experiencia, yo sí he llegado a tener enlaces de 5, 7, inclusive 8 kilómetros sin línea de vista en ambientes urbanos en este caso, ya que como les comentaba, nosotros manejamos de forma inteligente el tema del OFDM agregando hasta 1024 soportadoras que permiten aprovechar los rebotes de las señales en un ambiente urbano, por ejemplo. Ok. En mi experiencia lo he obtenido hasta con un 100% de obstrucción. ¿Verdad? Pero al final del día, contestando las preguntas que vienen por aquí, al final del día, como les comento, sí depende un poquito del tipo de obstáculo. ¿Verdad? No hay una regla escrita para este tema. Muy bien. Vamos a continuar. Excelente. Muy buena participación de todos. Ok. Un resumen. Ya lo habíamos visto. El throw put, eficiencia espectral, anchos de canal, modulación adaptativa, baja latencia. Vamos a ver temas también como la adaptación del manejo del throw put, dándole preferencia al uplink o al downlink, según sea su requerimiento. Esto lo voy a ver en este slide. Adelantándome un poquito a esa característica. No siempre nosotros vamos a utilizar el throw put en una sola dirección. Todo va a depender de nuestro tipo de aplicación. En un enlace punto a punto, si estamos ofreciendo, por ejemplo, internet, donde queremos transmitir la mayor cantidad de datos de un master a un slave, definitivamente vamos a estar dándole preferencia al downlink. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque digamos, aquí tengo mi router de internet. Por ahí disculpen mis dibujos. Ese router de internet con un enlace dedicado, o como ustedes lo hayan contratado, lo voy a transmitir con mi enlace punto a punto. ¿Verdad? Y si mi objetivo es brindar lo que tengo aquí de internet al otro sitio, definitivamente yo voy a requerir una preferencia al downlink. ¿Verdad? Y para eso nosotros tenemos arreglos, para empezar, simétricos, que llamamos uno a uno, donde 50% se dedica al downlink y 50% se dedica al uplink, pero también nosotros tenemos arreglos dos a uno, tres a uno, o cinco a uno, o contrarios, uno a dos, uno a tres, o uno a cinco. ¿Qué significa esto? Dependiendo de la configuración que yo haga en mi equipo de radio, voy a darle más preferencia en throughput, al downlink que al uplink. En un arreglo dos a uno, en un arreglo tres a uno, un arreglo cinco a uno, con 66%, 75%, u 86%, o viceversa, ¿verdad? Para este tipo de aplicaciones. También lo puedo hacer de forma contraria, para aplicaciones, por ejemplo, de videovigilancia, donde yo tengo mi centro de monitoreo en el máster. Aquí tengo mis DVRs, mis NVRs, lo que ustedes me digan, ¿verdad? Para monitorear mi videovigilancia. Hago mi backbone inalámbrico y detrás de este enlace punto a punto, pues están todas las cámaras que yo voy a obtener, ya sea de forma cableada o inalámbrica, ¿verdad? Con mis soluciones de acceso, cámara uno, cámara dos, cámara tres, cámara veinte, ¿verdad? Estas cámaras siempre van a utilizar en temas de videovigilancia, siempre se utiliza más el tema del uplink, ¿verdad? Entonces, yo puedo realizar las configuraciones de mi radio dándole preferencia al throughput en el uplink, ¿verdad? Pero bueno, al final del día todo va a depender de su aplicación, ¿sale? Y si ustedes dicen, ok, bueno, yo voy a manejar datos, pero también voy a manejar video, hay veces que voy a requerir más downlink, pero hay veces que voy a requerir más uplink. El radio tiene una característica que se denomina adaptiva, donde el equipo aprende sobre los flujos de tráfico que se están presentando en la red. ¿Qué significa esto? El equipo va a ser inteligente y va a adecuarse a niveles de uplink o downlink, preferencia de cada uno de ellos, conforme sea requerido y mediante un histórico que él va a estar aprendiendo dentro del flujo de tráfico de la red. Es decir, en pocas palabras, el radio va a ser inteligente y se va a adecuar a dar preferencia al downlink o al uplink en el momento que sea necesario y se puede autoajustar conforme pase el tiempo dependiendo de lo requerido por el usuario. Esta opción es súper, súper requerida y utilizada en la mayoría de nuestros clientes, ¿verdad? Voy a ver más adelante que los equipos también se pueden sincronizar y realizar reutilización de frecuencias como lo hemos hecho con todas nuestras aplicaciones punto a multipunto también se puede hacer y es bien importante que sepan que si quieren sincronizar los radios para el uso de frecuencias lo mejor es que utilicen las condiciones de TDD fijas, no la adaptativa. Si no van a sincronizar el radio tienen uno, dos o tres en la torre y no requieren sincronía pueden utilizar la función adaptativa. ¿De acuerdo? Entonces pues otra característica bien interesante del equipo de radio. Ok. Bueno. Esta es la tabla de throughput desde 5, 10, 15, 20, 30, 40 y 45 MHz teniendo la máxima capacidad de 45 MHz de hasta 450 Mbps por segundo. ¿De acuerdo? Obviamente entre más ancho sea el canal mayor cantidad de throughput voy a tener. Y es bien interesante porque como tal nosotros hemos probado en algunos proyectos inclusive realizar la agregación de throughput con un switch, un módulo externo para hacer aplicaciones 2 más 0. La respuesta es si se puede hacer con un switch que soporta agregación, poner dos enlaces PTP670 y sumar los 450 Mbps de cada uno de ellos para obtener aplicaciones inclusive gigabit. Muchos switches de varias marcas soportan este tipo de aplicaciones de agregar dos puertos Ethernet en el mismo sitio y pueden realizar inclusive aplicaciones 2 más 0 bastante robustas para obtener todavía superiores desempeños. muy bien ok que más tenemos les hablaba yo también del tema de el Dynamic Spectrum Optimization aquí es un aquí van a ver ustedes una imagen donde se puede apreciar que es lo que hace el radio por ustedes adicional a seleccionar el mejor canal disponible dependiendo del ruido vean como aquí tengo canales bastante ruidosos en el en el lado del del master y canales también bastante ruidosos en el lado del slave entonces el radio lo que va a hacer es determinar el ruido que hay en todo el espectro y seleccionar el mejor canal de frecuencia con el menor ruido para la óptima operación del enlace y esto lo hace de forma automática y es variable es decir si en un futuro tengo ruido aquí ¿verdad? en los siguientes meses días años lo que sea el equipo de radio va a tomar un nuevo canal dinámicamente donde no exista ruido ¿de acuerdo? y no solo eso como les platicaba el equipo de radio puede seleccionar un canal para transmisión y otro canal distinto vean aquí como son canales distintos los que tiene en transmisión y en recepción se comporta como si fuera un radio full duplex como si tuviera dos radios uno para transmitir y otro para recibir pero lo hace en fracciones de tiempo y no se corta el enlace es decir si ustedes tienen un enlace de 20 30 50 kilómetros definitivamente no va a existir el mismo ruido en el master que en el radio que actúa como slave ¿verdad? eso es definitivo no hay el mismo ruido a 50 kilómetros en un sitio que en otro es por eso que agregamos esta cualidad que nosotros denominamos asymmetric DSO ¿verdad? que en pocas palabras son canales diferentes tanto para transmisión y recepción a pesar de que no es un radio full duplex se comporta como si lo fuera más de 2.500 combinaciones de canales vean las iteraciones y aquí es la respuesta a la pregunta que me hacían sobre el manejo del ruido aparte de la construcción aparte de los filtros robustos de RF pues la inteligencia que tiene un radio como esto ¿no? perfecto ok continuamos aquí está la la fotografía de cómo el radio puede hacer un barrido desde 4.9 hasta 6 gigahertz detecta dónde están las portadoras en el aire es decir el ruido y selecciona el mejor canal de frecuencia disponible primero pueden hacer un análisis de espectro que también viene incluido en el equipo ¿verdad? y así determinar en qué rango de frecuencia quieren ubicar el radio y simplemente activar la función DSO para que el equipo haga el trabajo por ustedes ¿verdad? entonces esto para el instalador para la persona que está configurando pues es oro puro porque todo el troubleshooting todas las pruebas de RF simplemente corren un análisis de espectro configuran el radio en los rangos donde menor interferencia tengan activan el DSO y el radio básicamente a nivel de RF se va a autoconfigurar en ese sentido bastante bastante dinámico y fácil también de configurar esta esta aplicación con con PTP670 inclusive el análisis de espectro lo pueden exportar ¿verdad? dentro de la misma interfaz del radio ¿verdad? y lo pueden ver en formato HTML o mandar por SNMP de varias formas para que tengan ustedes un histórico inclusive de los sitios y aquí un poquito de las preguntas que me hacían esto es una referencia ¿verdad? con línea de vista bueno más de 155 millas y ya les comenté que revísenlo por ahí en YouTube está el récord mundial todavía es mucho mayor distancia de esto ¿verdad? de 250 kilómetros un enlace con línea de vista transmitiendo voz y video ¿verdad? con línea de vista parcial o inclusive sin línea de vista como les platicaba 6 millas no sé por ahí 8 kilómetros cosas así dependiendo del tipo de obstrucción y de la densidad de la obstrucción aquí mi recomendación siempre es utilizar nuestra herramienta de diseño Lean Planner para determinar pues qué tipo de desempeño vamos a tener en este tipo de condiciones pero la realidad tenga confianza que el radio pues está preparado para enfrentar este tipo de ambientes muy bien ya vimos lo del tema me adelanté aquí con el tema del uplink y el downlink y viene pues algo nuevo algo que ningún otro radio punto a punto entre comillas de nosotros manejaba es una funcionalidad que llamamos HCMP que significa HCMP significa High Capacity Multipoint es decir no sólo es punto a punto el radio ahora podemos tener aplicaciones punto a multipunto de alta capacidad para tipo empresarial tipo aplicaciones tácticas tipo aplicaciones móviles nomádicas verdad para capacidades de de alto throughput mucha gente nos dice oye yo quiero un enlace punto multipunto pero de 450 megas verdad eh que podemos tener siendo que bueno nuestras aplicaciones multipunto muchas veces van para el tema de empresarial residencial y hoy por hoy lo podemos manejar eh pues con medusa que es un producto bastante bastante robusto el mejor en el mercado con un maimo 14x14 etcétera verdad para mercados masivos pero que pasa con aquellos que quieren las aplicaciones punto a punto pero también en algún momento 3 4 6 o hasta 8 clientes de alta capacidad donde podamos dividir eh y sin sobresuscribir una una capacidad de 450 megabits por segundo es decir eh aplicaciones robustas pero de no gran cantidad de usuarios las podemos tener con ptp670 con su funcionalidad high capacity multipoint desde 4 desde 3 hasta 8 nodos nosotros podemos configurar los equipos simplemente utilizando el modelo conectorizado agregando una antena omnidireccional o sectorial de su preferencia solamente en el master y en los puntos slave ustedes pueden tener la la antena eh tipo panel que incluye el ptp670 teniendo aplicaciones multipunto dentro del mismo equipo sin necesidad de cambiar el hardware desde 3 hasta 8 nodos con las capacidades eh sin sobresuscribir simplemente dividiendo el throughput entre la cantidad de usuarios que ustedes necesiten ¿verdad? esto es muy utilizado eh fue muy pedido por algunos clientes algunos nichos de mercado que que les gusta mucho les gustaba mucho el ptp650 y querían aplicaciones eh multipunto de no tantos usuarios eh pero de alta capacidad sin sobresuscripción bueno aquí lo agregamos con ptp670 para que ustedes lo puedan utilizar ¿verdad? en este caso se va a habilitar por medio de una licencia obviamente no todos la van a requerir mucha gente la va a utilizar el radio solo solo punto a punto pero si lo requieren de forma multipunto sin ningún problema pueden habilitarlo mediante una licencia esta esta característica en el ptp670 un escenario una aplicación cuatro cámaras de alta definición requiriendo más de 60 megabits por segundo una super cámara ¿verdad? en lugar de hacer 1, 2, 3, 4 enlaces punto a punto a 1, 2, 3, 4 nodos distintos en un canal de 10 megahertz por ejemplo ¿verdad? requeriríamos ocho radios sincronizados mediante el ptp650 una sincronización TDD que también lo soporta el radio por supuesto ¿por qué no habilitar? en lugar de comprar ocho radios adquirimos solo cinco nos ahorramos más de un 37% ¿verdad? ponemos un solo canal de 40 megahertz en lugar de 4 de 10 y tenemos mayor capacidad menos carga menos consumo de poder menos antena más fácil de alinear porque vamos a estar utilizando aplicaciones antenas sectoriales ¿verdad? es ahí donde hace sentido la funcionalidad high capacity multipoint ¿verdad? entonces al final del día van a ahorrar costos tanto en hardware en tipo de instalación dificultad de instalación consumo de poder para aquellas torres que son alimentadas aquellos sitios que son alimentados vía energía solar o algún otro tipo de energía alternativa ¿verdad? y bueno al final del día es más throughput menos costo que es lo que todos queremos al final del día ¿no? entonces bueno esto si es una novedad no lo tenían ustedes con ninguna ningún otro producto punto a punto en el mercado ¿verdad? tengo más preguntas aquí esta característica puede convivir en PTP es decir ok si habilitas la licencia el radio tú puedes conectarle un solo nodo Joaquín y funciona como punto a punto ¿verdad? pero si en el futuro quieres agregar 3, 4, 5 o hasta 8 nodos el equipo ya va a estar listo para para aceptarlos ¿verdad? solamente cambiaría la antena y ya tienes la licencia resguardada y nada más para cuando la quieras activar ¿cuáles equipos serían los slaves? pues serían los mismos el mismo PTP 670 típicamente con la antena tipo panel que viene en el en el modelo integrado que les platicaba ese sería el slave es bien importante pues que tengan en cuenta que esto es solo con PTP 670 tanto en el master como en los nodos slave ¿de acuerdo? entonces al final del día sería todo con 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 el radio ¿no? con PTP 670 aquí algunos otros escenarios ¿verdad? donde podemos conectar varios edificios diferentes edificios en diferentes ubicaciones ¿verdad? una macro celda haciendo un enlace punto a punto ¿verdad? y de ahí soltamos la la función de alta capacidad multipunto aprovechamos los rebotes de la señal los multipad las portadoras adicionales que tenemos con los con los equipos y podemos cubrir escenarios urbanos de una de una forma bastante bastante eficiente con PTP 670 para aplicaciones con rebotes línea de vista parcial aplicaciones sin línea de vista como pueden ver aquí pues es es una red completa y nos evitamos ¿qué? nos evitamos por ejemplo en los temas de videovigilancia nos evitamos el tema de hacer el tirado de fibra que sale carísimo ¿verdad? por debajo de la tierra o tirar cableados adicionales dentro de edificios son múltiples edificios etcétera entonces al final del día estamos aprovechando todas las características de nuestro equipo punto a punto que ahora ya es un punto a punto o punto multipunto de alta capacidad para brindar ese tipo de soluciones a múltiples tipos de nicho de mercado otra pregunta ok sí Lili el master sí tiene que ser conectorizado para que le puedas agregar la antena sectorial muy buena pregunta lo podrías hacer también con la antena tipo panel que tiene una apertura de más o menos unos 25 o 30 grados es un mini multipunto por así decirlo pero pues típicamente estas aplicaciones van de 50 60 90 grados hasta 120 grados entonces lo ideal es que utilices el radio conectorizado en el master para que puedas agregar tu antena multipunto y del lado de los nodos del lado de los clientes pues utilizas el radio integrado o si es de distancias fuertes al final puedes usar un radio conectorizado con una antena tipo plato pero no no es tan común el caso porque las distancias en multipunto por el tipo de antena que le vas a agregar al master no son tan grandes entonces pues te conviene utilizar mejor el radio integrado en el sitio cliente por así decirlo ok bueno más preguntas a parecer llamó bastante la atención esta funcionalidad ok aquí me hablan de las antenas que marca de antena nos recomiendas para enlaces de 70 kilómetros como les comentaba nosotros como Cambium ofrecemos antenas externas aquí para 70 kilómetros puedes usar antenas de 3 pies 4 pies las cuales en el build de materiales que te arroja Link Planner hay antenas Cambium que que te proporcionan esa esa distancia perfecto muy bien señores bueno temas de seguridad tenemos agregamos una 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 encripción de altísimo nivel tipo militar que es llamada es una función que se llama OTAR que se llama la traducción es Over the Air Recking ¿verdad? básicamente lo que hace esta este tipo de de encripción es que el esto es muy solicitado por temas de gobierno o temas militares ¿verdad? que utilizan mucho estos equipos en algunas licitaciones lo piden entonces el radio lo puede se puede agregar también por una licencia básicamente la función es que el equipo va a cambiar su su llave de encripción dinámicamente ¿verdad? esto para proveer seguridades adicionales o una super seguridad en este tipo de aplicaciones donde básicamente no evitamos estar cambiando la la encripción cada cierto tiempo cada que requiere el usuario el radio lo va a hacer digamos por así decirlo con un código rodante por medio de a través del tiempo va a estar cambiando su su llave de encripción que de por sí es bastante robusta ahora es dinámica y es aleatoria y básicamente impenetrable la seguridad con esta esta función denominada OTAR ok sé que a lo mejor no aplica para todos pero es conveniente que sepan que el radio lo tiene para aquellos proyectos que se topen ustedes con gobierno con aplicaciones como les digo militares sepan que contamos con esta funcionalidad muy bien ok un resumen contra que lo que manejábamos anteriormente con PTP650 que fue de los radios más populares en el mercado pues este PTP670 es una renovación con todo lo que tenía el PTP650 y más de acuerdo bueno mayores rangos de frecuencia capacidad multipunto construcción robusta un procesador superior tenemos versiones también ATEX Haslock para ambientes explosivos minería oil and gas todo eso verdad y pues un roadmap bastante bastante robusto que les vamos a compartir conforme vayamos avanzando con la implementación de este equipo de radio al final del día como pudieron ver también en las características es un radio con las mismas digamos capacidades de distancia de antena pero es un radio inclusive más pequeño verdad PTP650 tenía una antena con dimensiones 14x14 en 23db el nuevo PTP670 tiene las mismas características de ganancia pero es más compacto más fácil de instalar más ligero PTP650 por supuesto no soportaba el high capacity multipoint y lo que les va a gustar a la mayoría de ustedes yo creo que a todos verdad ojo recuerden con PTP650 tenían tres versiones tenían la versión light la versión medium y la versión full es decir ustedes adquirían un PTP650 versión light y era de 125 megas si ustedes querían llegar a 450 megas tenían que adquirir una licencia lo cual habilitaba el radio a full que eran los 45 megahertz de ancho de canal y 450 megabits por segundo obviamente esa licencia tenía un costo con PTP650 nosotros les estamos ofreciendo un mejor radio con mejores características y el precio ya va a incluir la licencia de capacidad completa full capacity by default es decir por el precio de un light ahora con PTP670 se están llevando un full en pocas palabras ya no hay licencias para PTP670 a nivel de throughput de acuerdo entonces mejor radio más throughput menor costo esa es la realidad entonces bueno adicional a todo lo que hemos mencionado el tema económico se ha mejorado con PTP670 bueno estamos agregando un bracket más sencillo de instalar más liviano verdad que bueno hace más fácil la instalación y el tilt y la alineación de PTP670 pero yo creo que esta es la el remate de las funcionalidades que hemos visto técnicas bueno a nivel económico también tenemos una ventaja bastante importante la cual es no licencias no licencias en PTP670 el bracket viene como accesorio la respuesta es sí el radio viene con su bracket y bueno aquí el resumen de de todo lo que hemos venido comentando durante durante este webinar definitivamente es una opción bastante robusta con la mejor eficiencia espectral del mercado misma calidad o superior inclusive calidad que lo que venían conociendo que eso ya es decir mucho con PTP600 PTP500 PTP650 bueno la nueva generación del PTP670 viene viene a refrescar todavía más ese mercado donde hemos sido tan exitosos con el paso del tiempo y y bueno ya el radio está disponible ya lo pueden ordenar y ya tenemos stock entonces básicamente ya es ya es es una realidad es un hecho la disponibilidad de PTP670 tengo más preguntas por aquí ok el va a haber dos versiones del radio también al igual que el 650 ustedes pueden adquirir el PTP670 con la fuente de AC sencilla o hay otro SKU otro modelo que lo van a adquirir para con la fuente de ACDC ¿verdad? para para las aplicaciones de corriente directa al igual que PTP650 al mismo precio ¿verdad? al mismo al mismo precio cuando te compras un PTP650 light con fuente de ACDC pues te vas a comprar un PTP670 con full capacity y con la misma fuente ACDC ¿verdad? muy bien más espacio para preguntas este es el el final del de la presentación la cual les les puedo compartir sin ningún problema sin olvidar que por favor nos visiten en nuestro nuestra página de internet para que descarguen Lean Planner todas las especificaciones que se inscriban al al portal ¿verdad? no olviden visitarnos en nuestro foro donde tenemos una participación increíble de todos nuestros clientes compartiendo sus experiencias compartiendo sus escenarios compartiendo sus dudas compartiendo sus respuestas también compartiendo toda la la experiencia que muchos de ustedes tienen que es súper valiosa para nosotros porque créanme encontramos casos increíbles casos de de éxito o aplicaciones que que ni nosotros mismos nos habíamos imaginado entonces se aprende bastante se aprende bastante en el en el foro en la comunidad ustedes solo entren a community punto cambium networks punto com van a ver muchos tópicos de todos los productos de todas las aplicaciones de cambium y pueden participar de forma gratuita sin ningún problema no olviden también en nuestro nuestros canales de redes sociales para cambium en español cambium cala en facebook en linkedin en twitter básicamente es cambium network scala para cada uno de ellos pueden estar en contacto con nosotros van a enterarse de los eventos de las certificaciones van a enterarse de los webinars van a enterarse de casos de éxito aplicaciones muchas muchas cosas más visítenos agréguenos y y vamos a estar constantemente en contacto más preguntas tengo aquí ok pues como ya les platicaba hay varios fabricantes que pues bueno para ofrecer anchos de banda inclusive superiores necesitan 160 megahertz de espectro ¿verdad? nosotros usamos tres veces menos espectro ¿verdad? y sí en papel luce muy bonito muchos otros equipos que están basados inclusive en tecnologías wifi que prometen ciertas capacidades pero la realidad es que en campo tener 160 megahertz de espectro contigo es muy 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 complicado al final del día existen esos productos y nosotros estén atentos en nuestro roadmap viene cosas muy interesantes a ese respecto todavía con throughput superiores con mismo ptp670 o con otros productos donde vamos a brindar mejores capacidades pero mejor pensadas que todos nuestros competidores que simplemente no es que sean productos robustos simplemente abren el ancho de canal a 80 160 megahertz y listo no tienen filtros no tienen selecciones automáticas y en papel usen bien pero realmente crean que inclusive de ustedes mismos he recibido el feedback de que la realidad vienen con desempeños en campo muy muy pobres ¿verdad? ok el webinar lo estamos grabando lo vamos también a compartir en nuestras redes sociales que están viendo aquí en pantalla y bueno de cualquier forma me lo pueden pedir a mí les voy a dejar mi correo mi correo electrónico a todos ustedes en el chat para contestar preguntas adicionales y enviarles la presentación sin ningún problema mi correo es rene.aguilar arroba cambiumnetworks punto com ya lo compartí a todos ustedes por ahí en el chat escríbanme sin ningún problema y por ese medio les mando la presentación y el link del webinar cuando lo tengamos arriba en youtube y pues bueno la tema de entrenamiento todo viene en la página entonces señores pues muchas gracias bastante bastante interesante bastante participación de todos ustedes nos da gusto que nos acompañen bastante buena audiencia saludos a todos nos vemos en la próxima seguimos en contacto a todos a todos a todos la próxima nos vemos en la próxima